Tu, mi emperatriz, y yo, tan lejos de ti Sé que allí todavía estás pensando en mí No pude aguantar la sinceridad de aquel momento exacto Todo lo que descubrí es que contigo ya no tengo ningún rencor Todo te lo debo a ti, es que contigo ya no siento ningún dolor Tu voz me llega de allí y yo perdido en Madrid Sé que allí todavía estás pensando en mí No pude aguantar la sinceridad de aquel momento exacto Todo lo que descubrí es que contigo ya no tengo ningún rencor Todo te lo debo a ti, es que contigo ya no siento ningún dolor Pregúntale a cualquiera si es un sueño o es real, o es real Todo lo que descubrí es que contigo ya no tengo ningún rencor Todo te lo debo a ti, es que contigo ya no siento ningún dolor